El viernes a las 19 horas el balón comenzará a rodar con un duelo lleno de historia, nostalgia y aún con el recuerdo fresco de la serie de cuartos de final de la apertura 2016, Atlante recibe a los cañeros de Zacatepec. Una hora más tarde los mineros buscan su segundo triunfo en fila cuando se midan a los loros de Colima. A las 20.30 horas en el Carlos y Turralde, el cheliz y sus venados le hacen los honores a los correcaminos de la UAT. El sábado las acciones inician el Universitario Guapa a las 17 horas, Lobos repite en casa y recibe a los actuales campeones dorados de Sinaloa que suman par de empates. A las 19 horas dos encuentros, Cafetaleros quiere sus primeros puntos y los buscará frente a Cimarrones de Sonora, mientras Zelaya intentará seguir en los primeros puestos cuando se mida a Lebrijes. A las 20 horas el TMF Fútbol recibe a los potros de la UAM, mientras la actividad del sábado terminará a las 22.05 con el duelo entre el Caballero de la Noche frente a Coras. Para el cerrojazo de la jornada los Leones Negros irán por su segundo triunfo en casa, pero tendrán que imponerse a los bravos que aún no conocen la derrota en el certamen.